Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video, estoy aquí haciendo huevito con jamón para hacerle a mi niño su torta para la escuela y también estoy friendo o aplastando pues unos frijolitos porque a él le encantan los frijolitos y bueno vamos a hacerle su tortita Pues buenos días, los saludo nuevamente, ya estamos aquí, ya empezando un nuevo día, ya se fue mi niño a la escuela y ahora vamos a irnos a apurarnos al quehacer porque tengo un soberano regadero, vámonos a la cocinita porque tengo un, híjole, regaderísimo, déjenme les enseño como tengo mi cocina, santo Dios del cielo Miren nada más como está, pero ahorita me voy a apurar a recoger, tengo un trasterillo porque fíjense y eso que anoche medio limpie, medio, medio, o sea no muy bien, pero lo que pasa es que ahorita en la mañana pues ya desayunamos ya almorzamos y pues se hace el regadero, miren nada más el piso que sucio está y bueno vamos a apurarnos y bueno, a ver lo que pueda yo adelantar porque primero es la comida Venimos aquí, vámonos ya en camino, verdad mi amor, le toca su segunda vacuna a mi hijo, está un solazo, santo Dios por eso venimos con el paraguas, acaba de salir mi hijo de la escuela y ya nos vamos a la vacuna porque la vez pasada no hubo tanta gente, verdad amor, pero hoy quién sabe cómo voy a estar y bueno vamos, ahorita nos vamos allá en el, en dónde, cómo se llama, el ayuntamiento, en el palacio municipal ya llegamos, presiento que hoy hay más gente que la vez pasada, verdad mi amor, porque venía, ay veo más gente la vez pasada estuvo bien tranquilo, quién sabe ahorita, vamos a ver, ya menos llegamos al ayuntamiento y estamos aquí en esta calle que es atrás del palacio municipal, en el ayuntamiento de Valle de Chalco y estamos en la calle esta, que no sé cómo se llama, y aquí está el DIF, miren les voy a enseñar que aquí está el DIF pero me parece que hay otras oficinas también, pero no, no, no estoy muy segura, lo que pasa es que pues yo no conozco muy o sea, a pesar de que ya tengo 10 años viviendo aquí, pues todavía hay cosas que como que no conozco muy bien entonces bueno, aquí está el DIF y por si alguien no sabía ay, como que si hay más gente, no Alex, cápate el sol amor ay, está el sol bien fuerte y este niño no quiere que le ponga el paraguas nada más yo lo traigo porque, ay Dios mío, quemamos yo el sol aquí está el ayuntamiento, estamos por detrás ay, ok, vamos a ver, no he llenado las hojas en vez de venir grabando, de verdad, pero este es un gatito, un gatito nada más que se le pone ay, ay, nos aspersaron de desinfectante déjame sacar los papeles corazón ay, si hay más gente, ¿verdad amor? ya nos van a aspersar otra vez, me voy a caer ay, no me pongas el paraguas me voy a tropezar ay, ya nos bañaron ay, todo día se siente la llovísima ya se me desabuchó el tenis ay Dios mío me tropiezo con el paraguas, me tropiezo con el tenis ay, mira alegrisos ay, mamá ¿de qué ser amor? ay, si hay más gente que la vez pasada, no inventes ¿te acuerdas que cuando venimos casi no había? no, no había, la vez pasada no había nada de gente, nada más que no les grabé porque ¿se acuerdan que mi niño estaba un poco malito? y entonces yo estaba más preocupada porque vine a preguntar si lo podían vacunar o no porque estaba un poco delicadito de salud y andaba con la prisa de que ven y vas y vienes y vas ay, la verdad no pensé en grabar no, aquí no hay este no hay personas sí no, sí, hay mucha más gente ¿aquí? ¿en dónde? no sé dónde andó ah, hasta allá adelante hasta allá adelante ok y aún lo voy a grabar porque me vayan a regañar no, también pues no sé, ahorita vamos a quién bajó una en primer ay, sí, descúbretelo ya este, mi vida este ¿qué le dio por favor? un choco un choco no, Alex, ahí está bien no ves el niño cómo está descúbrete ya el brazo, corazón sí, pero y sí, mamá mira, te fueron mamá, ahorita viene, descúbretelo ahí viene para acá ya ves, ahí viene, amor buenas tardes sí este, ¿dónde es así? no, no, no te vayas conmigo ¿ya? 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 Ya, 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 mi amor, ya. Ahora sí, ya, 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 ya. No, ya pasó, ya pasó. ¿Ahora sí te dolió? El piquete sí, me lo puso. Ay, amor. Ay, amor. Este pano, este pano, ¿qué me dolió? Está bien chiquita la dosis, yo la veo, no, es como... Como medio mililitro. Pero este pano, ¿qué me dolió? ¿Cuándo qué, mi amor? Cuando sí lo dolió mucho. Ay, mi vida, ya pasó. Ay, sí, hay más que... Pero es bien rápido, ¿ya viste? ¿Qué es lo que nos va a enfrentar conmigo? Todos chiquitos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? De nervios, yo creo que se están... Sí. Ya, mi amor. ¿Dónde? ¿Pero por qué? ¿Por qué nos dejan? Pasaron corriendo unos... Sí, vamos. Vamos. Mándeme. ¿Pero por qué nos dejan? ¿De qué? De eso, de robarse una vacuna. No, lo dijo de cotorreo. Es que pasaron corriendo unos... Unos de la Guardia Nacional, creo que eran. ¿Y quién sabe qué pasó? Más, mamá, mami, esta. Ni se ve nada, mi amor. Ya no saldrá ni nada. Te mando un raspado. Sí, ahí voy. Allá. Ahí viene la patrulla. ¿Quién sabe qué pasaría? Por allá pasaron, corre, corre, tres. Ay, ¿qué pasaría? Vámonos, mami. Sí. ¿Dónde está? No tiene este raspado. ¿Qué no viene? ¿Qué? ¿Pero es que es un raspado? ¿Qué es un raspado? Ay, Alex, no te da daño un raspado. Se le antoja un raspado a mí. ¿Raspado o helado? Ay, una bombona es mejor. ¿Qué quiero? ¿Desde cuándo tengo antoja de una bombona? ¿Me da dos? De cuatro, seis, ocho. ¿Cuatro, seis, ocho? Sí. Ay, miren los binguñuelos, qué ricos se ven. Deme de la cuatro, ¿cuánto? Cuatro, seis, ocho. Aquí está lo que vamos a comer hoy. Caldito de res. Ahí está el de mi niño. Arrocito rojo. Aquí están las tortillitas. Chilito que freí. Chile tabaquero del pueblo. Limoncito. Y este refresquito que desde cuando está ahí y no nos lo terminamos. Hoy sí no lo vamos a acabar porque ya está ni gasa de tener. Ok, provechito si tú también vas a comer. Pues ya estamos aquí reposando. Ya regresamos de la vacuna. Híjole, la verdad me cansé ya muchísimo porque cuando también acabó la cocina me faltó un poquitito. Ahorita les enseño que ya casi acabó. Nada más que me puse, como me puse a hacer de comer. Así como está sucia, no importa. Sirve que hasta cuando lavo las verduras y todo le cae agüita a los trases y ya se remojan y ya los lave. O sea, de ocho ya los lave, ya todo, ya no me falta trapear. Limpiar un poquito de este lado de la ventana y ya acabamos. Ahorita les enseño, nada más que dije yo, ay, en lo que estoy aquí sentadita, de hecho ya hice un TikTok. Hice un TikTok, me saqué una foto para el Instagram y pues ya la subí y digo, ay, pues sí, en lo que estoy aquí reposando. Y luego fíjense, me pongo a ver aquí la tele y me pongo a ver blogs de otras muchachas que me gusta ver. Pero luego no se crean, ya me ha pasado muchas veces que estoy viendo y digo, no. Pero en vez de estar viendo, mejor me apuro a hacer mis propios videos porque hay que echarle ganas, hay que echarle ganas a la vida, a este, híjole. Pues yo esperando algún día subir mucho de suscriptores, primeramente a Dios. Y si no, pues ni modo, pero me sirve, me sirve mantenerme ocupada a andar de aquí para allá y de aquí para allá. Porque si nada más me pongo a ver videos donde estas muchachas pues ya les está yendo muy bien. Y que se van de viaje y que se van de aquí para allá y que se, no sé qué, y que se cirujean. Ay, y yo todavía no puedo, pues no, 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 no quiero decir que yo me voy a cirujear, ¿verdad? Algún día no, pues no sé, nunca digas no. No sé si ya les había comentado yo una vez, ¿no? Sí, sí, lo que sí me gustaría de plano es quitarme esta lonja que por más que intento, por más que luego ni sé, ¿no? No me baja la panza. Entonces la lonja. Entonces a lo que voy es que yo no sé si ya les había comentado alguna vez, creo que sí. Yo por ejemplo, con todo respeto, a mí no me agradan mucho los tatuajes, pero yo respeto a cada quien. Pero díganse, bien dicen que no hay que decir que de esta agua no beberá. Resulta que, fíjense que yo siempre he dicho que no me pondría un tatuaje. Y no es que no me gusten, sí me gustan, pero yo, 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 a lo mejor siempre he dicho que yo no me lo haría. Pero bien dicen que no digas que de esta agua no beberá, porque resulta que yo sí siento, siento, no quiero decir que me lo voy a hacer, aunque quién sabe. Pero sí, desde que falleció mi papá, siento, siento que la verdad sí me gustaría tatuarme su nombre, la verdad, para que me hago tonta. No sé si lo voy a hacer algún día, quién sabe. Pero bien dicen que no hay que decir de esta agua, no beberé, porque miren, ahorita yo sí lo haría, o el de mi mamita, o el de mi Dios no mande, cualquier otro, cualquier otro ser, cualquier otro familiar que yo amo mucho. Y yo siento la necesidad, yo sentí la necesidad con mi papito, porque pues falleció. Pero bueno, entonces ya, a mí que estaba aquí hablando de enteras, vamos a apurarnos al que hacer. Y ahorita nos vemos para despedirnos, ¿ok? Ay, hola manita, estamos aquí con mi amiga, hola, con mi amiguita Lulu, vino a la tienda. Este, ay, manda saludos, ¿a quién le quieren mandar saludos? ¿A quién? A todos mis amigos, para que se inscriban a tu canal. Se inscriban, es gratis, acuérdense que es gratis. Este, dame, venía a saludarte, y dame también un aceite, ¿de cuál tienes? Uno, dos, tres. Y nutrioli. Nutrioli, dame uno, y ¿qué más te iba a pedir? ¿Un pan tostado tienes? Sí. No, 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 ¿cuánto has estado del azul? ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, ¿sabes qué? Unos chiles, una latita de chiles. ¿Unas qué? Una latita de chiles, este, de los, de la medianita, como de 15, ¿no? No se ve como este. Ay, es que no he ido al súper. Ay, así pasa. Ay, no manches. Ay, este, ay, aquí mi amiguita. Luego me vengo aquí a platicar con ella, ¿verdad? Así es. Hay que matar tiempo. Matar tiempo. Ay, es que luego también no te creas estar ahí encerrada a tanto tiempo. Sí, no, el hogar acaba. Hay que distraerse en muchas cosas. Sí, manita. Sí. Y, este, el que luego viene, ¿también está aquí? ¿Es tu esposo? Sí. Ay, sí, también. Creo que sí me dijo mi esposo el otro día, pero dije, ay, no te preguntar. Es que luego van a decir que son mis metiches. Platicamos de otras cosas, pero así de que su esposo casi no platicamos. Platicamos. Sí, sí, es mi esposo también viene. Y ayudamos. Y yo, el muchachudo, ¿se fue de vacaciones el otro que está? Está ahorita, descansó, sí. Pero ya, ya va más días, ¿no? Sí, ahorita, sí peñó unos días. Ay, no creo que sean vacaciones, dije yo, porque ya tiene poquito tiempo, ¿no? Sí. Ay, bueno, ya me voy a apurar. Tengo mi cocina bien sucia, pero ya me lo acabo. Ok, ok. Bueno. Ok, adiós, despídete, bye. Ya terminé. Por fin. Ay, Dios mío. Qué regadero tenía sucisísimo, porque pues sí ya tenía como fácil una semanita que no limpiaba así a conciencia. Ya ni les platiqué que el otro día fui al Gualdos, uno que está ahí por el metro Juárez. ¿A dónde fui esa vez? Ah, fui a comprar unas botanitas para la fiesta de mi cuñado, para el cumpleaños de mi cuñado. Y lo que pasa es que, miren, habíamos comprado este café, pero ¿qué creen que yo como que siento que así agarro más café? Como veo mucho, me sirvo muchísimo en mi taza. Entonces ya ese día compré estos dos para el azúcar. Que dice mi esposo, bueno, aquí está el café y aquí está el azúcar. Pero dice que le gustaría más uno de esos que se le levanta una cosita donde ya sale ahí el azúcar. Pero después lo compro. A lo que voy es que, oigan, me encantaron y están preciosos a 30 cada uno. Pero lo que pasa es que eran los únicos dos que había. Yo pienso que sí se venden bastante, por eso es que los únicos dos. Y gracias a Dios alcancé. Porque lo que pasa es que tengo este, miren. Este está muy grande y yo siento que está demasiado grande para el azúcar. Entonces, pues me encantó. Les quería decir esto que compré en Gualdos. Pero ya en el Metro Juárez. Voy a ver si después compro más porque me encantaría echar, por ejemplo, orégano. No tengo mucho. Estaría bien en un botecito de estos. Tengo varias especias y se me hace muy buen tamaño. Y así ya no agarro tanto. Nada más agarro lo que es porque, o sea, como que ves tanto. Y como que, no sé. Pero yo así me pasó que agarraba demasiado. Como que ves tanto y no le calculas. Entonces, bueno. Ahí está. Me súper, súper encantaron. Miren, hasta traen la medida. No sé si sea de adorno o si sean para medir algo. ¿Quién sabe? Ok. Pues ya acabamos. Ya les enseñé cómo quedó. Ay, estaba súper, súper regado. Miren nada más. Miren nada más cómo está. Ay, Diositos. Ahora ya les enseñé. ¿Un qué? Ah, de esas patonas, mi amor. Esas no muerden. Oigan, mi niño, les quería platicar que gracias a Dios él está bien de la vacuna. ¿Le duele nada más el brazo o ya no? No. ¿Ya no le duele el brazo? Le dolía un poco el brazo. Lo que pasa es que, bueno, no sé si ya les había comentado alguna vez. Desde chiquito, él, las vacunas no le hacían nada. Nada, nada, de verdad. Entonces, yo también siempre tuve miedo que con algunas vacunas se sintiera mal. Y pues esta, pues no iba a ser la excepción. ¿Se siente bien? ¿Está como si nada? Nada, le dolió el piquete un poquito. Pero pues ya. Ay, oigan, de verdad ya. Ay, oigan, qué regadero tenía. Miren ya, ya quedó. Hay cositas, detallitos, pero híjole. Lo que pasa es que de repente yo me salgo a hacer cosas a la calle. Y pues les digo que yo hago de comer. Y hago un regadero. Hago mucho, mucho, mucho relajo. Entonces, bueno, algo les quería platicar también. Ah, es que luego, luego que empecé hoy el video les iba a platicar. Que, porque luego se me olvida. Fíjense que ayer en la noche estuve viendo una película que se llama Cosas Imposibles. Es mexicana. Está en Prime Video. Oigan, está preciosa. Me encantó la película. Creo que, creo, no estoy segura que gano el Oscar este año a mejor película. No, no estoy muy segura. Pero chequenla, de verdad está muy, muy bonita. Es con esta actriz que hace el personaje de... Ay, qué memoria. Ay, bueno, aquí se las dejo. Mejor para que vean el personaje. Ay, oigan, está preciosa. De verdad, y si tú no eres mexicano, por favor ve cine mexicano. Ay, y otra cosa que me acabo de aclarar también. Dije, ay, ahora que les haga video, les voy a platicar. Hay una cosa que también nunca les he platicado, creo. Que, mi amor, resulta que yo también, uno de mis sueños guajiros que tengo, es que a mí también me encanta el cine mexicano. Y me hubiera encantado actuar en alguna película. Que es mi niño. Entonces, ¿estás bien, mi amor? ¿No te sientes mal? Ay, mi babecito. Creo que ya me va a alcanzar. A ver, ¿dónde estás? No, mamá. ¿Va en tercero de primaria? Sí. Yo creo que cuando salga me va a rebasar. Lo que pasa es que, por mi papá yo pienso, ¿verdad, amor? Mi papá era muy alto. Entonces, bueno. Ah, les digo que me encanta, me encanta siempre. Yo quise, me hubiera encantado ser actriz y salir en una película en la pantalla grande. Pero, pues, no le hace uno caso a sus sueños. Fíjense que estaba viendo apenas el video de Oprah Winfrey. Cuando, Winfrey o Winfrey, no sé cómo se pronuncia, pero dicen que, bueno, cuando entrevistó a esta actriz, Viola Davis, y que escribió ella un libro. Ahora en la pandemia escribió un libro y resulta que, que, eh, dice que ella cuando terminó de estudiar, bueno, antes de estudiar teatro y todo eso, dice que tenía mucho miedo, bueno, no quería estudiar porque, bueno, chéquenlo, también está en Netflix, pero a lo que voy es que dice que ella no quería ponerse a estudiar o meterse a estudiar porque ella necesitaba pagar sus cuentas y sabía que tenía miedo de que el dedicarse más de lleno al teatro no le diera para ni para comer. Entonces, dice que le dijo a su hermana y muy asaltadamente le dijo, Ale, te acabo de trapear, no, no era el chorreadero, ya me chorreaste toda, papá. Bueno, dice que le dijo a su hermana, Ok, dice Vale, bueno Un riesgo es el que no triunfes El que no te vaya bien El que no puedas Ganar con esta profesión De actriz Pero Si resulta todo bien Vale la pena el esfuerzo Vale muchísimo la pena Arriesgarse, hacer el esfuerzo Y miren, que bien le resultó Que ya ha ganado, no sé si nada más un Oscar O varios Oscares Me parece muy, muy buena actriz Y pues bueno, la verdad Tiene mucha razón su hermana Vale la pena arriesgarse Entonces bueno Nada más, yo creo que hasta aquí despedimos Este video Y nos vemos en el próximo Cuídense mucho, que Dios me los bendiga Bye